Buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a un encuentro más del componente curricular de parasitología médica. En esta ocasión vamos a abordar el tema de parasitosis cutánea y musculares 2. Estas son las competencias genéricas a las que tributan nuestro componente, así como también las competencias específicas. Ustedes también ya las tienen declaradas y les van a servir como para ir midiendo y evaluando su progreso y avance en el conocimiento del componente que ustedes van a tener y como esto aporta de manera integral a su formación como futuros médicos. Aquí están declarados los objetivos del componente curricular y el objetivo integrador que básicamente es plantear diagnóstico sindrómico y que ustedes puedan, al menos a este nivel, proponer un manejo integral. Los objetivos de la conferencia del día de hoy son mencionar las características biológicas de los agentes parasitarios que vamos a estudiar, comentar la epidemiología, discutir los mecanismos patogénicos, describir el cuadro clínico de cada una de las infecciones parasitarias, analizar los métodos utilizados para el diagnóstico de laboratorio y mencionar medidas de prevención y control. Como sumario vamos a ver algunos parásitos clasificados en el grupo de los nematodos como van a ser ancillostoma caninum y ancillostoma brasiliense y algunas parasitocis musculares, dentro de ellas hay algunos nematodos implicados como tricioneras spirales y por último vamos a ver lo que corresponde a measis y escabeasis. Todos estos agentes etiológicos tienen en común que provocan alguna repercusión a nivel cutáneo o a nivel muscular. De cada uno de ellos vamos a abordar morfología y ciclo biológico, epidemiología de la enfermedad, mecanismos patogénicos, respuesta inmune del hospedero, patología y manifestaciones clínicas. En este caso vamos a abordar también lo que corresponde al diagnóstico de laboratorio y vamos a abordar también cómo se hacen las estrategias de prevención y de control. Empezando por ancillostoma especie, aquí vamos a abordar, recordemos, ancillostoma caninum y ancillostoma brasiliense. Ambos, por ser dos especies del mismo género, ancillostoma tienen una morfología similar y vamos a destacar la morfología del parásito adulto y la morfología de los huevos. En el caso del parásito adulto van a tener una forma cilíndrica tubular cuyo cuerpo se va a encontrar recubierto por una cutícula resistente y protectora generalmente de color blanquecino. Si ustedes recuerdan, estos parásitos van a tener una cápsula bucal que contiene tres pares de dientes que le permiten actuar como órgano de fijación al momento de afectar el tejido o sitio anatómico determinado. En el caso de los huevos, los huevos van a tener una forma ovalada o forma de tonel como también se le reconoce. Van a tener una única cubierta que va a ser hialina o transparente. En su interior van a contener material granuloso que corresponde a más o menos cuatro, seis o hasta ocho células en su interior que van a dar origen, en dependencia del número de células, a un determinado número de parásitos. En el caso de ancillostoma canino, se destaca que puede parasitar perros y otros cánidos como por ejemplo zorros, coyotes y lobos y ocasionalmente puede parasitar a los gatos y a los seres humanos. Por otro lado, ancillostoma brasiliense parasita a perros, gatos, cánidos salvajes y ocasionalmente a seres humanos. La diferencia que quiero resaltar acá de Estriba en el hecho de mencionar de que ancillostoma canino frecuentemente afecta a perros pero ocasionalmente a gatos. En este caso ancillostoma brasiliense frecuentemente afecta a perros y a gatos. Y esto nos permite a nosotros establecer un nexo epidemiológico, es decir, que tan cerca de la fuente de infección se puede encontrar un ser humano para poder sospechar esta infección parasitaria en el mismo. La transmisión es generalmente o más frecuentemente de manera directa que puede ser cutánea u oral a través del contacto con tierra o arena que esté contaminada. Principalmente considerar estas afectaciones en niños que salen a jugar a parques, jardines, etcétera, donde hay contacto directo con este tipo de gentes parasitarios y sobre todo las relaciones con los perros. ¿Cómo se establece el ciclo biológico de ancillostoma especie, hablando de ancillostoma canino y brasiliense? Recordar o partir de este hecho de que ambas son consideradas una zoonosis. Cuando hablamos de zoonosis, recuerden ustedes, nos referimos aquí a infecciones cuya fuente de infección va a ser animal. En este caso, el reservorio definitivo son los perros o los gatos, como decíamos en la diapositiva anterior, nosotros somos hospederos ocasionales o también considerados como hospederos accidentales. Si ustedes ven el ciclo de vida que está ilustrado acá en la imagen de la derecha, todo empieza a partir de los huevos. Aquí en el huevo se ve de forma más clara cómo va de su contenido interior, que yo les decía que son un número de células determinadas y independencia de ese número de células van a dar origen a un número determinado de gentes parasitarios. Los huevos van a dar origen en el ambiente a las famosas llamadas larvas raptitiformes. Estas larvas raptitiformes son las que predominan en el ambiente y pueden permanecer por varios días. Cabe resaltar que los huevos, una vez que son puestos en el medio ambiente, tardan aproximadamente dos a nueve días para poder eclosionar. Estas larvas generalmente que salen de los huevos, que son las larvas raptitiformes como les he mencionado, pueden sobrevivir en el ambiente, ¿verdad? Y en este caso, al cabo de aproximadamente dos a nueve días más, estas larvas se transforman a larvas infectivas, que son las llamadas larvas filariformes, ¿verdad? Estas larvas filariformes pueden tomar dos caminos, infectar directamente al ser humano, principalmente a través de la penetración cutánea, ¿verdad? En el ser humano, si lo hacen de esta manera, ahí termina el ciclo. Cabe resaltar que cuando estas larvas filariformes infectan al ser humano por vía cutánea, en el ser humano estas larvas no se reproducen, por lo tanto, en el ser humano no va a existir una puerta de salida y no va a existir un medio de salida ni tampoco una forma parasitaria de eliminación. En el caso de los perros, los perros se pueden infectar por vía oral al ingerir estas larvas, ¿verdad? De manera ocasional. Estas larvas van al intestino de los gatos o los perros, como podemos ver en la imagen ilustrada acá, cómo se apresan los parásitos adultos una vez que evolucionan a partir de las larvas filariformes en el intestino. Estos parásitos adultos se reproducen, generan huevos, estos huevos se eliminan en materias fecales para poder repetir el ciclo, reiniciarlo y entonces perpetuar la cadena epidemiológica de transmisión. Un poco de complemento acá, ilustrar cómo es que el parásito en su forma larvaria, filariforme, puede penetrar a nivel de la piel del paciente y es precisamente relacionada con algunos factores de riesgo, como por ejemplo caminar descalzo sobre superficies de tierra, donde comúnmente pueden circular perros o gatos, que son la principal fuente de infección o la fuente de infección más cercana para el ser humano. Estas larvas filariformes, como les decía, pueden ser ingeridas por el perro, en el perro se pueden enquistar a nivel del músculo o también pueden progresar hacia su intestino delgado, donde se transforman en parásitos adultos. Estos parásitos adultos se reproducen originan huevos que al final continúan el ciclo. Hay que recordar que la larva, el estadio larvario infectante, en este caso, en cualquiera de sus ciclos biológicos va a ser la larva filariforme, que es la larva en estadio 3. Clínicamente, ancillostoma especie puede provocar dos cuadros, larva migrans cutánea y el síndrome parasitario. Nos interesa resaltar el caso de la larva migrans cutánea predominantemente, que son estas tres imágenes que están acá, que hacen alusión a este mismo cuadro clínico. La larva migrans cutánea topográficamente afecta de manera más común la piel de los pies, de las manos y a nivel del abdomen. Es importante considerar la distribución topográfica al momento de valor al paciente porque eso me va a permitir directamente ir a buscar la zona donde yo ya sé que frecuentemente hay afectación. ¿Cómo inicia la lesión? Inicia como una pápula altamente prioriginosa en el sitio de la puerta de entrada que luego aparecen trayectos tortuosos, como los que ustedes pueden ver en la imagen de acá, en la imagen de acá y en la imagen de acá. Estos trayectos tortuosos se les llaman así porque si ustedes ven no son trayectos lineales y evidencian el recorrido de la larva a nivel de la piel. A esto se le conoce entonces como un eritema serpiginoso. Serpiginoso por el tracto tortuoso, ¿verdad? Y eritema porque es una lesión rojiza. Generalmente el prurito asociado empeora por la noche. Es importante considerarlo en el momento de hacer la anamnesis en el paciente, ¿verdad? Porque es un dato clínico diferencial. Algo importante es que el paciente va a referir una sensación de movimiento en el sitio donde está la lesión. Esa sensación de movimiento corresponde a la presencia de la larva filariforme que permanece viva por un tiempo, ¿verdad? A nivel de la piel del paciente. Muchas veces la zona donde está la afectación también se puede acompañar de edema. En algunos casos se pueden desarrollar lesiones como estas que están acá, lesiones apoyosas o flictenas que tienen que ver principalmente con infecciones bacterianas sobreagregadas. Por ejemplo, puede darse una dermatitis por contacto, una foliculitis, secundaria de infección bacteriana. Este cuadro usualmente puede resolver en unas cuantas semanas. Para hacer el diagnóstico nos basamos en la historia clínica referida por el paciente, los datos al examen físico que son bastante claros, por eso se establece que acá el diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, podemos utilizar algunas pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico mediante el examen directo de la ESES, en este caso, ¿verdad? Estudiar la ESES de quien sería el reservorio mediante pruebas de flotación fecal o a través del coproparasitoscópico como tal. También podemos utilizar las pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos, esto ya es en el ser humano, anticuerpos que desarrolla contra los parásitos en sangre de los pederos. Recordar que estas pruebas serológicas no son tan útiles para el diagnóstico, ¿verdad? Por eso les resaltaba hace un momento que el diagnóstico en estos casos es eminentemente clínico. También podemos recurrir a una biopsia que nos permite hacer un análisis histopatológico donde vamos a encontrar un infiltrado eosinofílico y vamos a encontrar también a nivel tisular un aumento de la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina, como ustedes ya aprendieron, que se eleva frente a infecciones parasitarias. La prevención pues va orientada a neutralizar o controlar la fuente de infección, en este caso los perros, los gatos, que son animales domésticos y que pueden estar en un contacto bastante cercano o directo con los seres humanos. Entonces hay que indicar adecuada a disposición de las excretas, de perros y gatos, así como constantemente la desparasitación de los mismos. En el caso de los controles, del control de los vectores mecánicos, nos podríamos referir por ejemplo a las moscas. Recordemos que los gatos, los perros pueden depositar sus heces. Estas heces, cuando se resecan en el ambiente, los huevos pueden ser transportados por el aire o una mosca a través de sus patas puede transportar los huevos hacia otro sitio, verdad, como son alimentos o comidas, aguas que nosotros podamos ingerir y de esa manera nos podríamos infectar de manera accidental o estas moscas podrían transportar a través de sus patas los huevos, verdad, a otro sitio donde podríamos establecer contacto a nivel de nuestra piel una vez que las larvas hayan evolucionado a partir de este huevo. El lavado de manos antes de comer es bien importante, el lavado de los vegetales que probablemente podrían venir contaminados con larvas y el consumo de agua potable. El otro parásito a estudiar el día de hoy es tricinalaspirales, que tricinala recordemos también es parte de los nematos, en este caso este nemato se adquiere por vía digestiva, es un nemato, es el nemato de menor tamaño que puede parasitar al ser humano y solo se requiere de un hospedero para completar su ciclo biológico. La forma evolutiva de este parásito está el estadio adulto y el estadio larvario. En el caso del estadio adulto morfológicamente se caracteriza por la hembra, generalmente es más grande que el macho, son parásitos de color blanco, el extremo anterior va a ser delgado y el extremo posterior se diferencia entre el macho y la hembra porque el extremo posterior en el macho termina con una pseudo bursa copulatriz. En el caso de las larvas, lucen como ustedes lo pueden ver en la imagen de acá, estas larvas se enquistan a nivel de la musculatura y se enrollan sobre sí mismas. Esto lo podemos vivenciar en cortes histológicos para hacer la examinación histopatológica. Epidemiológicamente tricinalaspirales es una parasitosis de distribución cosmopolita, es decir distribución mundial, principalmente el territorio latinoamericano es bastante afectado, la fuente de infección puede ser la carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdos. La triquinosis presenta dos ciclos, el ciclo de transmisión doméstica y el ciclo de transmisión silvestre que más adelante lo vamos a detallar, predomina en ambientes trópicos. Hay que resaltar que la larva resiste el ahumado y la sal, esto relacionándolo cuando nosotros no podríamos infectar a partir de una carne de cerdo cruda o mal cocida. Tanto el cerdo como el hombre son o podemos actuar como perros definitivos para alojar los parásitos adultos, pero en el caso podemos actuar como perros intermediarios en el caso de que la carne sea consumida por el hombre a partir de una fuente de infección de carne de cerdo. El ciclo biológico de tricinalaspirales es bastante clásico, como hemos venido aprendiendo a los ciclos anteriores. Recordar que en este caso las larvas que constituyen la forma parasitaria infectante están enquistadas a nivel de los músculos del huésped que actúa como reservorio, en este caso puede ser la carne de cerdo. Nosotros ingerimos esta carne, verdad, que se digiere a nivel del estómago, con eso persigue la liberación del quiste. El quiste a nivel del intestino delgado se abre, esto permite que la larva se libere, que penetra en la pared del intestino delgado, donde en un término de aproximadamente dos días, estas larvas pueden crecer, transformarse en parásitos adultos para dar origen a una renovación del ciclo. Las hembras adultas grávidas pueden penetrar la mucosa del intestino delgado, alcanzando los capilares y por el torrente circulatorio pueden llegar a pulmón sin afectar los alvéolos, verdad, para llegar a circulación general y diseminarse por vía arterial por todo el organismo. El tropismo, principalmente de tricina de las espirales, está asociado exclusivamente a músculo o, mejor dicho, principalmente a músculo. En este caso, la larva sufre un enquistamiento que es más o menos un mecanismo de defensa de las larvas frente al sistema de defensa del hospedero y de esa manera se forma el quiste. El quiste puede permanecer viable durante muchos años para ser ingerido por un nuevo hospedero o bien se recubre con sales de calcio y el quiste puede morir. En este caso, de este paso de acá, me refiero a que el quiste puede permanecer viable en la carne del cerdo por mucho tiempo para poder ser infectante para un ser humano como tal. En el caso del ser humano, recordar, una vez que nosotros ingerimos la carne de cerdo contaminada con las larvas, el parásito cumple un ciclo a nivel de intestino delgado. El ciclo que cumple a nivel del intestino delgado básicamente va a terminar con el hecho de la diseminación hematógena del estadio larvario a diferentes sitios, principalmente a músculo, donde la larva se va a enquistar. Entonces, en este caso, en el ser humano tampoco existe una forma parasitaria de eliminación ni una puerta de salida porque en el caso del ser humano ahí se interrumpe el ciclo. Desde el punto de vista patogénico, trisinala spiralis causa una reacción inflamatoria localizada que es secundaria a la invasión por parte del parásito a nivel intestinal, principalmente afectando duodeno y ayuno, las primeras porciones de intestino delgado. Las larvas se pueden diseminar, recordemos, por vía sanguínea, una vez que a nivel de intestino pueden penetrar la mucosa y llegar a alcanzar un capilar intestinal. En este caso, se pueden extender a diferentes órganos, como por ejemplo, el músculo estriado provocando una miocitis, a nivel del músculo cardíaco, una miocarditis o a nivel encefálico provocando una encefalitis. En este caso, esta última tiene un mal pronóstico. Clínicamente, la triquinosis o la infección parasitaria causada por trisinalas spirales, generalmente los casos son asintomáticos. Y en el caso, del 90 al 95% de los casos van a desarrollar una sintomatología leve. Desde el punto de vista clínico, el cuadro lo podemos clasificar en dos, en un cuadro propiamente intestinal y un cuadro tisular. Nos interesa resaltar acá el cuadro tisular, que es donde va a haber afectación a músculo, donde va a haber afectación al sistema nervioso, por ejemplo, lo que les mencionaba acá, de una encefalitis o a nivel de músculo cardíaco provocando una miocarditis. En el caso de la triquinosis tisular, el paciente puede referir síntomas bastante generales e inespecíficos como cefalea, escalofrido, fiebre, sudoración. Es importante considerar los dolores musculares, conocidos como mialgias, por la inflamación a nivel del músculo, que es un dato clínico bastante diferencial y bastante sugestivo de esta parasitosis. Lo otro es el edema facial, como ustedes lo pueden ver en la imagen de acá, un edema facial generalizado, pero con predominio muy evidente a nivel periorbital. Generalmente, este edema periorbital es indoloro y es de aparición súbita. En algunos casos se puede asociar a hemorragia subconjuntival o conjuntival y a hemorragia subungual. La hemorragia subungual me refiero a la imagen que está acá. Estrías hemorrágicas por debajo de los lechos unguiales. Es importante examinar esto en el paciente. Generalmente, el cuadro puede remitir, ¿verdad?, después de la fase tisular, más o menos tres a cuatro semanas posteriores. Los síntomas disminuyen y después pueden llegar hasta desaparecer. Sin embargo, la debilidad muscular puede perpetuarse por muchos días más. Para el diagnóstico de triquinosis, nos basamos principalmente en el cuadro clínico, los datos que encontramos al momento del examen físico. Y nunca olvidemos que en el caso del abordaje diagnóstico de las enfermedades infecciosas, el nexo epidemiológico es de suma importancia. Aparte de esto, también podemos establecer algunas pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico que sospechamos, como lo es la biopsia muscular. En el caso de la triquinosis, la biopsia muscular ofrece la posibilidad de hacer un diagnóstico definitivo al encontrar la larva en el estudio histopatológico. Cabe resaltar que la biopsia muestra para biopsia se debe tomar de los músculos dolorosos y cerca de la inserción tendinosa. También tenemos algunos otros estudios inmunológicos que son calificados como métodos indirectos y están basados en serología, que generalmente hay que esperar tres semanas luego de la infección para que éstas empiecen a ser positivas y considerar que pueden dar reacciones cruzadas con otras, el mitiasis. Entre estos tenemos la prueba de intradermoreacción de Bashman, que acá está descrito cómo se va a realizar. Es una prueba de hipersensibilidad, básicamente, donde administramos 0.1 ml del antígeno del parásito y hacemos dos lecturas a los 30 minutos y a las 24 horas. ¿Cuándo vamos a considerar que la prueba es positiva? Cuando hay presencia de pápula y enrojecimiento. Generalmente, las primeras cuatro semanas luego de la infección, la prueba permanece positiva. También podemos hacer otras pruebas como malutilización indirecta, inmunofluorescencia indirecta, prueba de malutilización con látex y prueba de ELISA para detección de anticuerpos. Y algunos exámenes complementarios, como por ejemplo biometría y hemática completa, donde vamos a ver una labococitosis con predominios de una eosinofilia, porque tengamos en cuenta que frente a infecciones parasitarias, el diferencial de los labococitos se eleva a expensas principalmente de los eosinofilos. Para prevenir la infección por triquinosis, generalmente las normas de control sanitario son muy necesarias, sobre todo en los mataderos, para controlar las carnes de cerdo que se comercializan y promover comercializar carnes de cerdo que no estén contaminadas. Las larvas enquistadas son susceptibles a morir cuando hay temperaturas muy bajas o muy altas, por eso se recomienda almacenar la carne a menos de 15 grados centígrados por aproximadamente tres semanas. La carne que ingiramos principalmente de cerdo que sea una cocción completa, nada de término medio ni de tres cuartos y que tengamos limpieza y adecuada alimentación a los cerdos. El otro tema a abordar en esta ocasión corresponde a miasis. Las miasis básicamente, si tomamos en cuenta, su escritura, su etimología proviene del griego mía que significa mosca. La miasis es una enfermedad que corresponde a las líneas causadas por las larvas de las moscas cuando se introducen a nuestros órganos o tejidos. En Nicaragua las miasis se reportan desde el año 1938 aproximadamente. En esta ocasión se identificaron por primera vez las larvas de dermatólogo. Hay algunos factores de riesgo para infectarse por las larvas de las moscas, a como ustedes lo pueden ver acá ilustrado, y son principalmente la mala higiene personal, trabajar con animales de campo, que hayan lesiones de puerta de entrada a nivel de la piel como son las heridas, que hayan úlceras, por ejemplo, pacientes que tengan hemorroides, también son áreas de la piel que están mayormente vulnerables a la infección por este tipo de larvas, pacientes con funciones psíquicas y físicas disminuidas, pacientes que duermen con la boca abierta, porque las larvas pueden ser depositadas a nivel oral también. Desde el punto de vista de la etiología, estas larvas o los géneros de moscas, o las larvas de estos diferentes géneros de moscas que ustedes ven acá, se corresponden con el tipo de miasis que se va a presentar, y tenemos que éstas se pueden clasificar en miasis obligadas, miasis facultativa o semiespecífica y las miasis accidentales. No es de suma importancia que ustedes se aprendan todos los géneros que están relacionados a las diferentes formas clínicas, pero que sí sepan que hay diferentes formas. En el caso de las miasis obligadas, generalmente recordar que puede ocurrir tanto en el hombre como en el animal y pueden invadir piel, mucosas, oídos, fosas nasales o intestinos. En este caso, las larvas de las moscas se le llaman larvas bioentófagas. Se le llaman bioentófagas porque su alimentación la hacen a expensas principalmente de seres vivos. En el caso de las moscas facultativas, pueden depositar sus huevos o larvas en material orgánico vegetal en descomposición o en tejidos muertos. En este caso, parásitos ocasionalmente invaden heridas o lesiones, tejidos necróticos, rellones corporales con descargas purulentas como nariz, oídos o genitales. Importante resaltar que en este caso, los géneros asociados no invaden la piel intacta. Entonces, a estas larvas se les llaman necro bioentófagas. Se les llaman necro bioentófagas porque ellas pueden depositar, estas moscas pueden depositar su larva, tanto en materia orgánica en descomposición o materia muerta, por eso se le llama necro, así como también en seres vivos, por eso también el término bio. Por eso se les reconoce como necro bioentófagas. Luego tenemos las moscas accidentales, que generalmente es cuando los huevos o larvas son depositados en el exterior, pero accidentalmente pueden ser ingeridos por una persona o llevados a la región genital o anal de donde pasan a la cavidad o suben por el tracto gastrointestinal. Para entender cómo se desarrolla el ciclo biológico de esta parasitosis tenemos que retomar el ciclo biológico de la mosca. Esta mosca hace una metamorfosis de tipo completa. Se afirma esto porque pasa por cuatro estadios evolutivos como son huevo, larva, pupa y adulto. Generalmente la mosca deposita, la mosca hembra deposita sus huevos en materia orgánica en descomposición como basura, excremento o tejido muerto. Por eso es importante conocer esto para establecer medidas de intervención o medidas de prevención que sean oportunas. De los huevos salen las larvas llamadas larvas vermiformes, que tienen un extremo anterior delgado, proviste de un aparato bucal bien desarrollado que les permite alimentarse. En el extremo posterior de estas larvas van a tener unas estructuras llamadas espiráculo respiratorio que nos permiten al momento de examinar microcópicamente a las larvas, clasificar a cuál de todos los géneros de moscas pertenece a esa larva, porque cada género tiene características morfológicas diferentes en su espiráculo respiratorio. No es importante que ustedes se aprendan cuáles son esas diferencias, pero que sí sepan que la diferencia morfológica se hace por esta estructura. Estas larvas, posteriormente para evolucionar a pupa, forman un caparazón, ¿verdad? quitinoso por encima de ellas, que lo hacen cuando estas se trasladan previamente a un sitio seco. Como ustedes pueden ver acá, esta es la pupa. Generalmente la pupa no se alimenta, ¿verdad? y puede sobrevivir largos periodos de tiempo. Y luego de la pupa, pues tenemos el parásito adulto, que ya generalmente da lugar a la pupa. Desde el punto de vista de la patogenia, mencionar de que en los tejidos parasitados se va a observar un filtrado inflamatorio, predominantemente linfocitos T cooperadores, abundantes eosinófilos que van a rodear la estructura parasitaria. Hay fibroblastos activados con formación de colágeno, que pueden tener alguna función en inhibir la respuesta inflamatoria. Si ustedes ven acá, este es un corte transversal de una larva, de una mosca, no identificada biológicamente aún, tomada de la oreja derecha de un paciente que viajó a una zona de beliza. Generalmente cuando se hace un corte histológico de la larva a nivel transversal, se va a observar estas estructuras acá que se le llaman espinas cuticulares, que es bien característico desde el punto de vista histopatológico, que hay un mejor acercamiento, para poder identificar o poder establecer el diagnóstico de la amiasis. Clínicamente las amiasis pueden tener varias formas clínicas, la amiasis cutánea fija, que es la forma clínica más común, la amiasis cutánea migrante, la amiasis cutánea cavitaria, la amiasis de las heridas y la amiasis intestinal. En el caso de la amiasis cutánea fija, la lesión elemental a nivel de la piel es un furónculo, por eso se le llama forma clínica de tipo furónculosa, caracterizada por un nódulo, como ustedes pueden ver en la imagen, rojizo, aumentado de tamaño o inflamado con un pequeño orificio de puerta de entrada. Eso es importante al momento de examinar al paciente, establecer que esos datos estén presentes. El nódulo puede tener un tamaño variable que puede oscilar de 2 a 5 centímetros de diámetro y algo importante es que el paciente va a referir que algo se mueve dentro de la lesión y que a veces puede ser doloroso. Generalmente las lesiones son únicas y por cada lesión va a haber una larva como tal. Aquí en la imagen de la derecha se muestra como a través de una pinza se está extrayendo la larva de una de las lesiones. Topográficamente estas lesiones se van a localizar en las partes expuestas del cuerpo como cuero cabelludo, extremidades o el tronco. A esta forma clínica se le llama tórsalo o gusano de monte. Algunas veces las larvas pueden salir espontáneamente pero la vida media es de aproximadamente 6 a 12 semanas. Luego de este tiempo la lesión puede cicatrizar de manera espontánea. Hay que considerar diferenciar de otras infecciones furunculosas de etiología bacteriana o como por ejemplo celulitis o quistes sebáceos. En este caso la diferencia es que en la amiasis la presencia del orificio a través del cual se observa el movimiento de la larva está presente. En los otros casos no hay un orificio de entrada que esté presente. La otra forma clínica es la amiasis cutánea migrante. Se le llama así, verdad, porque puede afectar varias zonas anatómicas. También se le llama corrediza, las larvas se pueden trasladar por el tejido subcutáneo formando un nódulo doloroso que se desplaza. Hay acompañamiento de enrojecimiento. Después de un tiempo el nódulo se abre al exterior para permitir la salida de la larva. Como va por el tejido subcutáneo, generalmente estas lesiones son menos palpables que las lesiones de la amiasis cutánea fija, como ustedes pueden apreciar en la imagen. La forma grave de la amiasis cutánea migrante es cuando hay afectación del sistema nervioso central. Hay dos géneros de mosca asociados a esta forma clínica. En el caso del género hipodermia, se ubica a nivel de tejido celular subcutáneo y clínicamente vamos a encontrar nódulos eritematosos que siguen un trayecto, fíjense bien, no palpable porque es a nivel de tejido celular subcutáneo, es decir, a nivel de tejido más profundo en comparación con la forma clínica anterior. En el caso de la forma clínica causada por gastrofilus, migran en capas inferiores de la epidermis originando un trayecto eritematoso, serpentiginoso y que sí es palpable porque estas son capas más superficiales de la piel. Luego tenemos la otra forma clínica que es la amiasis cavitaria, se localiza a nivel de cavidades como nasal, oral, ocular, auricular o urogenital. En este caso el cuadro clínico va a tener una variación según la localización pero generalmente se va a caracterizar por inflamación, presencia de nódulos, tejido necrótico y secreción. A esta sintomatología general también le agregamos la sintomatología del órgano afectado. Aquí tenemos una imagen que demuestra la lesión que se ve al examen otoscópico en un paciente diabético que acudió con un cuadro caracterizado por otales en oído derecho e hipoacusia y psilateral. Si ustedes pueden ver se aprecian múltiples elementos blanquecinos en el examen físico con movimientos de ascenso y descenso inmersos en secreción y eso corresponde a las larvas presentes a ese nivel. Entonces considerar que en este caso un factor de riesgo puede ser la inmunosupresión como en el caso de un paciente diabético. Luego tenemos las mesas de las heridas que generalmente son mesas traumáticas requiere sí o sí de una lesión de puerta de entrada donde hayan material necrótico o material purulento lo cual atrae a los géneros de moscas implicadas en este tipo de mesas. Generalmente son lesiones superficiales, a veces pueden migrar a planos profundos y causar nódulos subcutáneos o llegar hasta tejidos como por ejemplo el cerebro. Entonces en este caso de las mesas de las heridas vamos a ver estos factores de riesgo, presencia de material necrótico o purulento y vamos a ver un fondo cubierto con secreción amarillenta, de olor fétido en donde vamos a observar el movimiento de la secreción. El movimiento de la secreción va a ser a expensas del movimiento de la larva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es eminentemente clínico, ¿verdad? Con la evolución de las lesiones, con los factores de riesgo, el nexio epidemiológico y la visualización de las larvas al momento que el paciente llegue a la consulta. Hay nódulos que son migrantes a investigar larvas a nivel de cavidades en el caso de las mesas cavitarias o heridas en el caso de las mesas de las heridas. Esta es una imagen que demuestra cómo se puede hacer la extracción de una larva, ¿verdad? A nivel de una lesión, a nivel de la piel. Si ustedes pueden ver a qué se está extrayendo con una pinza, tiene que hacerse con todas las técnicas de sepsi y antisepsia para evitar infecciones bacterianas sobreagregadas. Usualmente, retirando la larva, el paciente resuelve al cuadro. Por último, tenemos la escabiosis, que es una enfermedad también dérmica o cutánea causada por el ectoparásito, conocido como sarcopta de escabía y variedad óminis, que forma túneles epidérmicos y pápulas prioriginosas. Es una ectoparasitosis cosmopolita de distribución mundial que se transmite principalmente por contacto directo. Más o menos de esta manera luce el ácaro cuando se observa al microscopio. Morfológicamente, los ácaros van a tener cuatro formas evolutivas. Van a ser una metamorfosis incompleta, porque pasa por huevo, larva, ninfa y luego el estadio adulto. El estadio adulto morfológicamente se caracteriza, quiero resaltar esta parte de acá, por tener en su superficie cerdas o pelos salientes, conocidos como espinas, dirigidos hacia atrás. Esto es importante, estas espinas de la cutícula, son importantes resaltar que están hacia atrás, porque esto explica que cuando el parásito penetra nuestra piel a nivel epidérmico, el parásito sólo puede tener un trayecto hacia adelante y no hacia atrás, porque la disposición o la dirección que toman estas espinas a nivel cuticular no le permiten retroceder cuando él va afectando nuestra epidermis. El huevo generalmente van a tener una forma ovalada, van a tener una cutícula transparente, a través de la cual se puede observar el embrión, como ustedes puedan apreciar en esta imagen. En el caso de las larvas y las ninfas, son similares morfológicamente al adulto. La diferencia es que las larvas sólo van a poseer tres pares de patas, a diferencia del adulto que posee cuatro pares, las ninfas poseen cuatro pares de patas, pero son más pequeños de manera general que el parásito adulto. En cuanto al ciclo de vida del ácaro, o también conocido como sarcoptes escabiei, hace una metamorfosis de tipo incompleta. Recordar que las hembras invaden nuestra capa córnea de la piel. A nivel de esta capa córnea, como ustedes pueden apreciar, ellas van formando un túnel, a esto se le llama túnel epidérmico o túnel acarino. En este túnel, el macho puede fecundar a la hembra, que posteriormente, a través de esa copulación, se van a dar origen a los huevos, ¿verdad? Dos a tres días posteriores de los huevos, en este mismo túnel epidérmico, salen las larvas, luego de las larvas los estadios ninfales y luego el parásito adulto para repetir el ciclo, siempre en este mismo túnel epidérmico. Recordar que las hembras excavan en estos túneles donde van a ir depositando sus huevos a medida que ellas se desplazan. Recuerden lo que les mencioné hace un momento, que dado la orientación de las espinas en la cutícula que ellas poseen, ellas no pueden retroceder en ese túnel, solo van en un movimiento hacia adelante. Los huevos dan origen a las larvas en tres a cinco días, luego las larvas mudas se transforman en ninfas en dos a tres días, luego de las ninfas sufren dos mudas más y se genera el parásito adulto. Importante mencionar que el estrato afectado anal de la piel es el estrato corneo. El ciclo completo de un estado adulto va a durar aproximadamente dos semanas. ¿Por qué es importante tener en cuenta la duración del ciclo? Porque esas son más o menos el tiempo que le va a tomar al paciente para que se generen nuevos túneles epidérmicos. La transmisión es por contacto directo de persona a persona y la transmisión por vía cutánea por contacto directo sexual. El reservorio, en este caso, es el hombre. Desde el punto de vista patológico, se van a observar al momento de hacer los cortes histológicos las típicas espículas o espinas cuticulares, ¿verdad? Como ustedes lo pueden apreciar acá y acá en este corte. Hay una reacción inflamatoria con un filtrado mononuclear donde predominan linfocitos T, macrófagos, linfocitos B. En este caso, es una variedad clínica de la serna llamada serna noruega que predomina en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con toma del estado general, pacientes con cáncer, desnutridos, pacientes sometidos a radioterapia, quimioterapia, pacientes con VIH, con linfoma. Todos estos tipos de pacientes pueden desarrollar la variedad llamada serna noruega. Si ustedes ven, acá se aprecia una hiperkeratosis. Hay múltiples ácaros y huevos en cada una de las lesiones. Acompañada de una reacción inflamatoria. Clínicamente, la acarosis, ¿verdad? O también llamada comúnmente serna, va a provocar dos tipos de lesiones. Las lesiones directas, que son llamadas túneles epidérmicos y son causadas principalmente por acción mecánica del parásito a nivel del estrato córneo de la piel y las lesiones indirectas que están relacionadas con una respuesta de hipersensibilidad. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? A esto nos referimos con la distribución topográfica. Sin embargo, estas lesiones respetan la cara, el cuero, cabelludo, las palmas y las plantas. Predominan a nivel de los pliegues interdigitales, muñecas, cono, codos y zonas genitocrurales y perineales, para que al momento que vamos a hacer el examen físico, consideremos cuáles son las zonas donde vamos a ir a buscar estos túneles. Entonces, aquí podemos observar en esta imagen cómo se ve el túnel epidérmico, ¿verdad? Aquí tenemos una lesión de tipo vesicular. A esto se le llama perla escabiosa. Es el punto de entrada del ácaro y después de la perla escabiosa, si ustedes ven, viene el túnel epidérmico que es visible y es palpable. Clínicamente, vamos a encontrar en las formas severas de escamación. Esta escamación es rica en agentes parasitarios. En el caso de los lactantes, que esta imagen que está acá nos demuestra la acarocia en un lactante, se van a formar nódulos acarinos múltiples, llamados serna nodular, ¿verdad? Que son lesiones granulomatosas pequeñas y progrinosas, que pueden estar frecuentes a nivel de pene, axilas, en el caso de los adultos. La serna noruega o serna ostrosa, más o menos, luce de esta manera. Como les mencionaba hace un momento, esta serna puede afectar palmas, plantas, cuero cabelludo y la cara, a diferencia de la forma clásica, que respeta toda esta zona anatómica. Esta forma clínica se ve en pacientes inmunosuprimidos. Se asocian a enfermedades debilitantes, como por ejemplo, pacientes con lepralepromatosa, TABES, diabetes mellitus, tuberculosis, lupusieria de hepatoso sistémico, enfermedad de Parkinson, desnutrición o algún tipo de inmunodeficiencia. O pacientes sometidos a alguna terapia inmunomoduladora, inmunosupresora o radioterapia y quimioterapia. Es una forma bastante agresiva de esta parasitosis, ¿verdad? En la que siempre se debe investigar algún estado de inmunosupresión. Se pueden complicar con infecciones bacterianas sobreagregadas, al igual que el resto de las infecciones de la piel que hemos venido mencionando, principalmente por bacterias como Streptococcus piógenos, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que son una de las más principales y de las más frecuentes como infecciones bacterianas sobreagregadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta parasitosis, verdad? Llamada escabiosis o acarosis o comúnmente conocida como serna. Es eminentemente clínico, al igual que todos los demás que hemos venido hablando. Hay que considerar la ubicación topográfica o la distribución topográfica de las lesiones, es decir, dónde van a estar ubicadas, qué resaltamos, en qué zonas del cuerpo van a estar. El antecedente epidemiológico, es decir, el contacto con otras personas afectadas en casa. Se puede hacer un examen directo, que esto permite la confirmación de nuestra sospecha diagnóstica, donde vamos a encontrar al parásito adulto o a sus huevos en material obtenido por raspados o biopsia a nivel de la piel. Entonces podemos realizar de estas lesiones que hemos visto acá, de cualquiera de estas lesiones, podemos realizar un raspado, aplicar KOH, verdad? Y luego ver directamente al microscopio, donde vamos a observar una imagen similar a la que estaba acá. Entonces, esto es lo que más o menos nosotros vamos a encontrar en una prueba de KOH de una muestra biológica obtenida a partir del raspado de la lesión. Se pueden utilizar biopsia, como les decía, para hacer el análisis histopatológico, donde vamos a observar imágenes similares a las que estaban acá. Podemos utilizar también para el diagnóstico la dermatoscopía. En el caso de la dermatoscopía, vamos a observar manchas triangulares de color pardo al final del túnel, las cuales van a corresponderse con la presencia del ácaro. Si ustedes pueden ver, estas son las lesiones a las que se refiere en la literatura. Lo otro que podemos considerar es que un examen directo con KOH que esté negativo no descarta la sospecha diagnóstica, porque muchas veces encontrar el parásito en este examen de KOH a partir de un raspado depende mucho de la técnica que se utilizó para el raspado y depende mucho de quién esté examinando esa muestra. También podemos hacer el ácaro test. En este caso consiste en raspar la piel suavemente con un instrumento como ustedes pueden ver acá, luego depositarse en un portaobjeto para visualizar posteriormente los parásitos adultos o su forma de huevo. Sería una imagen similar a la que estamos observando acá. Para prevención, tenemos la buena higiene personal, individual, colectiva, en el caso de que sea una afectación familiar o un grupo que comparta un determinado sitio donde vivan, el lavado de ropa personal, el lavado de ropa de cama frecuentemente, el lavado de toallas, todo esto debe ser de uso exclusivamente personal y no compartirlo entre los distintos miembros de la familia, evitar el hacinamiento y educar sobre la enfermedad para conocer medidas de prevención. Entonces, en general, la mayoría de estas parasitosis afectan al nivel cutáneo. La mayoría de ellas van a tener una fuente animal, como en el caso de ansilostoma brasiliense, ansilostoma caninum, trisinala spirali, por ejemplo, y en las otras van a tener una fuente por contacto directo. Considerar que la mayoría de estas parasitosis que hemos visto son autolimitadas y resuelven muy bien a un paciente que tenga un estado de mundo competente. Muchas gracias. 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 Gracias.